En el Gobierno de la Gente, estamos transformando Nayarit. Después de 50 años de rezago en infraestructura educativa, el Gobierno de la Gente invierte en calidad de vida para los estudiantes. Con la construcción de 38 techumbres escolares, se han beneficiado más de 17,600 alumnos de educación básica en el Estado. Con una inversión de más de 32 millones de pesos, Nayarit es pionero a nivel nacional en infraestructura educativa. Porque en la educación no se gasta, se invierte. Este es nuestro Estado, nuestro futuro. Ahora sí, Nayarit. Gobierno de la Gente.